Gracias. Girel, listo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miguel Ángel, Noel, Enrique. Hola, hola. Y bueno, tenemos también por ahí Andrés. Andrés. Y ya, bueno, ahí, también ya conectados, pero aún sin verlos, sin el placer de verlos, Irving, Raúl, Mariana, Guillermo y Piedad Alejandra. Ya dice Guillermo, no, si yo aquí estoy. Sí, ya nos habíamos visto, ¿verdad? Un diplomado. Es que, bueno, así circulamos, ¿no? Estudiantes y profesores circulamos en los distintos diplomados. Así está la dinámica. Y hoy toca hablar de, en este diplomado de nulidades, sobre las nulidades relacionadas con la compra o adquisición de cobertura en radio y televisión, ¿no? Y, bueno, pues ahí, ahí, este, como diría Einstein, el tiempo es relativo. El tiempo es relativo porque son dos sesiones. O sea, son, si uno en las zonas son cuatro horas. Entonces, si yo entiendo que alguien puede decir cuatro horas es muchísimo tiempo para hablar de una causal de nulidad, pero seguro hay quien diría, no, cuatro horas apenas me voy arrancando, ¿no? Te puedo echar hablando una semana de, de, de ese tipo de nulidades, ¿no? Entonces, bueno, siempre viene este, este manejo idóneo y adecuado del tiempo y, y el aprovechamiento al máximo del mismo, ¿no? Que no sea redundante, que no, este, eso sea, sea, sea conocimiento superfluo, sino que sea significativo, no, no abusar del tiempo porque, pues, quien diseña los, los diplomados, luego en la cabeza, pues, tienen un, un, una periodicidad y luego cuando se empiezan a, a, a explicar, bueno, pues, se puede, insisto, el, el tiempo puede ser poco, puede ser mucho, ¿no? Entonces, vamos a afrontar esta, 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 esta tarea, este reto con calma, o sea, no hay prisa, no, 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 no hay por qué correr porque sí me parece, yo creo que es tiempo suficiente para poder abordar esa, esa hipótesis. Ahora, comienzo con algunos prolegómenos, con algunos, con algunos temas o tópicos que, 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 que a mi parecer, vienen a, a darle un cariz distinto a este tema. O sea, justo es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando te toca dar el tema, pues, preparando, te das cuenta que, que tienes que, que, que contextualizarlo en un espacio-tiempo, ¿no? Y, obviamente, hay dos, dos cuestiones aquí interesantes que me parece, no, no estaban presentes cuando se confeccionó este diplomado y cuando se pensó en este, en este módulo específico de cuatro horas, ¿no? Punto número uno, me parece, el tema de las redes sociales, o sea, el tema de que hablar de radio y televisión en dos mil veintitrés resulta un poco anacrónico, resulta un poco anacrónico, claro, uno decir, bueno, pero es la ley, o en su caso la jurisprudencia, sí, pero ya resulta anacrónico, o sea, y entonces eso nos coloca en el segundo tópico interesante que va a servir para contextualizar este tema, ¿no? La reforma electoral. Son, son unas dos cosas que yo no, no, no soslayaría, no dejaría atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí sería interesante un poco como a nivel histórico repasar por qué, por qué es, por qué en su momento era importante, tan importante regular radio y televisión, este, y eso pues incluso nos, nos conectará a algunos de nosotros. Con etapas que vivimos de los, de los procesos electorales, ¿no? Donde, donde se peleaban o debatían por los, los horarios estelares, ¿no? El de las, creo que era el de las dos de la tarde, que era la hora de la comida, y el de las nueve de la noche, ¿no? El prime time, como le llaman ahora. Y, y pues eso era peleadísimo, ¿no? Incluso podíamos remontarnos más atrás cuando esto no estaba regulado, ¿no? Cuando cada quien contrataba como pudiera. esos, esos, esos tiempos, y después, bueno, pues obviamente vino una reforma en la cual esa, esa, esa facultad, esa posibilidad, se le encargó de manera absoluta y total al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, poco ese, como ese recuento, ese, ese paseo, insisto, ¿por qué? Porque hay tiempo, ¿no? Porque hay tiempo y porque lo podemos, eh, porque podemos entender más cabalmente las razones, ¿no? Dicen los filósofos del derecho, la ratio juris, ¿no? Las razones de por qué un tipo de sanciones, como es el caso de una anulidad, o por qué hoy hay una insistencia a quitarlas, ¿no? O sea, porque hoy hay una tendencia a, a decir, pues, parece que hubo un tiempo en el que era necesario, pues eso, eh, pastorear el modelo de comunicación política, y hoy, 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 insisto, parece hasta, hasta en un cierto punto anacrónico, ¿no? Eh, porque, pues, es, es evidente que hay una tremenda, esa es otra de las grandes razones que se está discutiendo en el trasfondo de la, de la reforma electoral, ¿no? Parece que es demasiada infraestructura, pero bueno, eso podría ser polémico, ¿no? Demasiada infraestructura para, para justo ese, ese, esa cuestión de, 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 de la, de la contratación por, por parte del Instituto Nacional Electoral y la distribución de estos tiempos. Eh, y que curiosamente, en donde se está ahora, de, 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 librando la gran batalla de la opinión pública, que son las redes sociales, ahí sí hay muy poco, y ahí sí no hay nada, ¿no? O sea, ahí sí estamos como faltantes de cosas, ¿no? Entonces, eh, esas son las, las cuestiones con las que yo, eh, llegué a, a, a estudiar este tema, para podérselos, este, presentar, presentar a ustedes, ¿no? Este, yo, yo, yo les rogaría, eh, si es posible, que alguno de ustedes me pudieran, eh, también ofrecer una, un tercer elemento que para mí sería muy importante, que me pudieran hacer como una especie de síntesis muy breve de lo que llevan visto hasta ahora, es decir, no sé, qué, 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 quién les habló, y, y sobre todo, o sea, en, en, eh, en qué tenor, para saber cómo me puedo, este, articular, ¿no? O sea, cómo puedo yo, 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 yo enfrentar este, este tema específico. Si quieren, de, eso, cuántas clases llevan, y cuáles son las, las últimas clases que tuvieron, quién se las impartió, y qué tema vieron, concretamente, para poderme de ahí, arrancar, y como decía yo, no encimarme. ¿Quién se anima? También sirve como retroalimentación, ¿no? Para ustedes, que pueden hacer el famoso repaso. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? Ándele, no sean penosos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Eduardo. Este, la clase de ayer y antier, este, nos la impartió el doctor, este, Rubén Becerra Rojas Vertis. Vimos los temas de, eh, tope de gastos de campaña, eh, ese tipo de, 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 de temas. Ok, sí, 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 lo vi en la agenda, qué bueno que me lo comentas. Entonces, vieron esa, 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 eh, esa causal de nulidad, el, el rebase en el tope de gastos de campaña. Perfecto. Bueno, pues, parece que, que está, está perfectamente, este, eh, el nombre, ahorita justo estaba pensando eso, ¿no? Está, está, eh, progresivamente, eh, articulado el, el temario, y eso va, va a servir de mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, vamos a, a, a empezar, entonces, eh, a esbozar algunos de los conceptos que son útiles para este tema, ¿no? Para entender, eh, el asunto de, 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 de esta particular, eh, causal de nulidad. O sea, dice Mariana, antes de esos, vimos con el doctor Darío las nulidades de elección de diputados, senadores y presidencia, ¿ok? Perfecto. Que Darío, además, pues, es un, un experto en el tema, ¿no? Creo que incluso él es el coordinador del diplomado. Y dice Andrés Pérez, igual nulidad en casillas, ¿ok? Ok, que es otra de las causales. Muy bien, bueno, entonces, eh, o más bien otro de los, de los, eh, lugares en los que se presentan las nulidades, las casillas. Muy bien, el modelo de comunicación política es un concepto que, eh, así se, aunque tenga este nombre como rimbombante y sofisticado, así se planteó en la legislación, ¿no? Y así se ha entendido desde siempre. Esto supone que, de alguna manera, es, es, el sistema electoral mexicano ha previsto, eh, desde siempre, que se tenga un espacio en el cual, eh, los actores políticos, los distintos actores políticos, tengan un modo de comunicarse con, con, con los electores, con las electoras, ¿no? Eh, e incluso con, con la población en general, ¿no? Entonces, este tema, pues es, es bastante amplio en tanto que implica el derecho, el derecho a informarnos, el derecho a la información, el acceso a la información, el derecho a formarnos políticamente también, ¿no? O sea, el derecho a la capacitación, a la formación, a la educación, ¿no? Que también deriva, pues, de, 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 de reformas y de facultades que, eh, que el sistema electoral, eh, mexicano le, le, le dispensa o le otorga a ciertos, eh, organismos, concretamente, bueno, pues, al INE y a los OPLES, ¿no? Entonces, eh, todo, todo está ahí, ¿no? Está contenido en una especie de semiósfera donde esta información, eh, política debe, debe generar mucho mayor cultura cívica y, y tener los datos y, 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 y las ideas que permitan que quien va a tomar una decisión, eh, a nivel político puede ejercerla de manera libre, de manera plena, y un principio que es fundamental en el sistema electoral mexicano de manera equitativa, es decir, aquí el tema es la equidad de la contienda, o sea, ese hay que anotarlo con rojo, ¿no? O sea, las sanciones que pueden derivar de, de, o, o, o todo este, este, este derecho sancionador, este derecho, eh, sancionador, tiene como principal punto de partida tutelar, garantizar la equidad de la contienda, ¿no? O sea, ese es el bien jurídico tutelado a nivel constitucional. ¿Por qué? Y aquí entonces es donde les decía yo, pues nos vamos un poco a la historia, ¿no? Pues porque en algún momento tuvimos un, un, un partido único que, que controlaba todo, todas, todas las esferas de la vida pública, concretamente, el radio y la televisión. Es más, en este país, el radio y la televisión tienen una historia muy particular, como ustedes saben, pues creció una industria muy poderosa, que incluso, este, llegó a ser famosa a nivel internacional, ¿no? El grupo Azcárraga, la XCW, Televisa, posteriormente, o sea, se constituyó en un monopolio, después, mucho tiempo después, un duopolio, ¿no? A partir de famoso Canal 13, después TV Azteca, pero en algún momento, o sea, era de alguna manera sabido y tolerado por, pues, por parte de, 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 del electorado mexicano. Bueno, esta, esta simulación, no podemos llamarla de un, de otro modo, ¿no? Simulación en la cual, pues, había un periodo en la que los, eh, candidatos a, a un puesto de elección popular se presentaban en, en la radio en un principio y después en la, en la televisión, este, y que, pues, obviamente esto, pues, era a partir de los recursos que, que el propio Estado tenía, este, obviamente de manera, eh, de manera muy poco democrática, ¿no? O sea, es decir, obviamente los, los candidatos que, que no, que no, no eran del partido oficial, pues, tenían muy pocas oportunidades, pero insisto, eran tiempos en los que se fueron ganando espacios poco a poco y, y de los últimos que se ganaron, pues, fueron los, los espacios relativos a los medios masivos de comunicación, los medios masivos de comunicación. Entonces, bueno, pues, eh, sí, eh, hay, 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 pues, bastantes, eh, ejemplos a nivel histórico muy interesantes a, a propósito, pues, de estos actos masivos, ¿no? Si les interesa, yo he escrito sobre, sobre algunos de ellos en, en Axis, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, 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 me tocó escribir sobre Pedro Infante y las elecciones, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, ese, ese background, ¿no? O sea, es decir, a mí me, 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 o sea, siempre me sonó curioso que, pues, siendo Pedro Infante el ídolo de las multitudes, no hubiera sido cooptado políticamente en algún momento, ¿no? Entonces, me puse a investigar y, pues, efectivamente, eh, llegué a descubrir, eh, primero que, pues, efectivamente se le había utilizado en una campaña presidencial, este, que, que él no era, no, él no estaba muy contento de participar en estos actos proselitistas, pero lo llevaron al, al entonces Estadio Azul, ¿no? Que ahora creo está, este, todavía existe, pero, pues, en la ciudad de los deportes, eh, y, y entonces, este, justo, pues, para, para presentar a unos, a un candidato de, del partido oficial, del PRI, y, y, pues, eh, y, pues, eh, hay fotos y se hizo un reportaje sobre, sobre esto, ¿no? Pero, digamos que, 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 que desde entonces se tenía como esta idea, pues, de, 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 de acaparar, pues, toda, toda la opinión pública y, y, y de, de hacer estas, estas, estos grandes mítines o manifestaciones, ¿no? Este, que, que, que de alguna forma, pues, le tiraban siempre, pues, a, a, a las, a las estrellas o a los personajes que, que, que en ese momento, pues, estaban siendo célebres en el cine, ¿no? Y esto de ayuda de, 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 de este, de este consorcio, este, televisivo, primero radiofónico, en ese entonces, pues, era más bien radiofónico, que era la XEW, la XEW, pues, llegaba a todos los lugares, todo mundo escuchaba esos programas y de ahí salieron las, las grandes figuras que, que hasta hoy suenan como el propio Agustín Lara, ¿no? O sea, Agustín Lara estaba ligado a toda esa industria y toda esa industria estaba ligada y fundamentalmente a la promoción de la política de, de, del partido, ¿no? Del partido en el poder, ¿no? Entonces, esa es, esa es la historia de la que venimos, ¿no? donde los medios de comunicación sí o sí se vinculaban con el poder político, recibían prebendas del poder político, recibían dinero, ¿no? Entonces, hoy entenderán cosas como, eh, el periodismo chayotero, todas estas expresiones que, que resultan peculiares y curiosas, bueno, pues, en un momento era la regularidad, era la normalidad, ¿no? Eh, Cantinflas es otro caso, es otro caso interesante, que aquí nos, nos señala Miguel Ángel Kío, y se tuvo un impacto en un principio en sus películas, claro, porque eran, era una forma de, de presentar al Estado de manera, pues, este, bonita, ¿no? De, de manera agradable y, y vender el servicio público como, como un, un, un buen destino, ¿no? Y, eh, y entonces, esta, esta, digamos, estatalización, que aquí es como que la, la, la línea es muy delgada, ¿no? Porque, aunque el Estado generó también sus propios medios de comunicación, pues, no se comparaba con la iniciativa privada, que insisto, teniendo estas exenciones fiscales y teniendo, pues, la ayuda de, 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 del, del Estado, pues, generó todo esta, esta industria, ¿no? Esta industria, que no, no, no tiene, hace mucho que desapareció, o, bueno, o que incluso podríamos decir que sigue ahí, que sigue ahí, y que, que uno puede, pues, digamos, el último caso exitoso de eso es el de Peña Nieto, ¿no? O sea, que incluso, pues, se llevó a, a la narrativa cinematográfica, por parte de Luis Estrada, en la famosa película, eh, la, la, la dictadura perfecta, ¿no? En la dictadura perfecta, pues, Luis, Luis Estrada, nos habla justo de, de este, de, pues, de esta asociación entre poder político y, 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 y concretamente televisión, ¿no? Medios masivos de comunicación, concretamente la televisión. Y, bueno, pues, en, 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 en ese tenor de, de, de ideas, pues, sí estaban muy ligados y muy peleados los espacios, este, en, en donde había mayor asiduidad o asistencia del público, este, para que ahí, pues, los, los, los candidatos, sobre todo, pues, eso, de, 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 del partido en el poder, pues, se, 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 se fueran posicionando, ¿no? Y esto, pues, generaba una tremenda desigualdad en el modelo de comunicación política, ¿no? Es decir, el, eh, las noticias llegaban de forma sesgada, ¿no? No, no, no llegaban, eh, 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 con una competencia adecuada para que, para que, pues, eso, el público se pudiera enterar de cuál era la propuesta de los distintos candidatos. Y, y, y por ahí también, entonces, va surgiendo un tema que tiene que ver con un concepto ligado a la equidad de la contienda y a todos estos ejercicios de proporcionalidad, como le llamamos, porque ese es otro de los principios del derecho electoral, la proporcionalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que, con lo que se llama fuerza política. La fuerza política lleva a tener más prerrogativas dentro del sistema electoral. Entonces, o sea, o sea, ojo que es equidad, no es igualdad. Entonces, eso se distribuye en función de una serie de fórmulas, ¿no? O sea, para que, digamos, los partidos que tienen mucha mayor representación, pues, tengan mucho más espacio, tengan mucho más tiempos, ¿no? En el caso de recursos sucede lo mismo, que es la causa de nulidad que vieron ayer. Pero en este caso se trata de tiempos que el sistema electoral en algún momento va a asignarle a cada uno de estos institutos políticos dependiendo la fuerza política que tengan. Entonces, en algún momento, yo creo que esto es un péndulo, pero la parte más alejada de ese péndulo fue esta prohibición absoluta de contratación de tiempos de radio y televisión por parte de cualquier partido político, candidato o candidata. Por per se o por tercera, por interpósita persona, como dicen los profesores, por tercera persona. Entonces, se llegó a eso. Esa es la prohibición más fuerte que se ha establecido en nuestro sistema y que eso de alguna forma también despeja cualquier tipo de dudas. O sea, en principio, porque como dicen, infid non claris, o sea, donde está clara la ley no cabe la interpretación. O sea, al final de cuentas, si tienes una prohibición absoluta, no puedes contratar nada, pero no contaban con las sociales de nuestros políticos y nuestros partidos políticos. Oye, es que no contraté nada. Me invitaron a una entrevista. Es que no contraté nada. Están haciendo un recuento de mí. Me hicieron un biopic, no? Entonces, las, digamos, las hipótesis para poder estirar la ley o encontrar huecos legales, pues este se fueron multiplicando, no? Y hasta la fecha se siguen multiplicando en tanto que esa prohibición existe. Claro, el tema es que eso eventualmente llevaba a la nulidad de una elección, no? Justo por atentar contra este principio de equidad de la contienda, no? Bueno, ahora les voy a compartir un video. O sea, hice, hice como esta, esta introducción para que ustedes vean cómo se asignan los tiempos de radio y televisión a los partidos políticos. Que ese sería, digamos, la parte le vamos a llamar así. Fisiológica, no? De este tema. O sea, lo normal, cómo tiene que circular para que después veamos la parte patológica, que es lo que pasa. Cuando este se trastoca este sistema para que ustedes vean cuál, por qué es que la sanción es tan, tan fuerte cuando hay una, insisto yo, una infraestructura que para algunos y para algunas quizá es, 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 es demasiada, no? Es, 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 es muy amplia para, para lo que, lo que es. Pero bueno, yo, yo, yo se los voy a poner y, y de ahí vamos a ir sacando algunas problemáticas que se pueden derivar de eso, no? Entonces, déjenme, se las comparto. Y ya está el audio y ya está el audio y yo quito mi, mi audio para no viciar. Hola, esto es Central Electoral y en 18 minutos vamos a platicar con el maestro Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Oye, cuéntame un poco cómo se asignan los tiempos en radio y televisión para los partidos políticos, para los candidatos en un proceso de elección. Bueno, lo que tenemos es un esquema que empezó en 2007 hasta antes. Los partidos políticos podían acudir a todos los medios de comunicación y comprar libremente spots en radio o en televisión. La reforma del 2007 lo que hizo fue impedir que hubiera un comercio con estos spots y se utilizaran únicamente los tiempos del Estado, es decir, los tiempos que los concesionarios dan a manera de impuestos para utilizar así esos espacios. Para eso se estableció una fórmula que es la misma fórmula que el financiamiento público, es decir, el 30% de los espacios que tiene el Instituto Nacional Electoral para administrar se dan igual a todos los partidos y el 70% tiene que ver conforme al resultado de la última elección de diputados. Así los partidos que han tenido más votos en la última elección pues tienen más espacios y esa es la distribución respecto a los partidos. Ahora, también lo que tenemos es precisamente como el INE administra la totalidad de los tiempos del Estado, no solo son los partidos los que se tienen que anunciar o tienen que comunicar algo a la sociedad, también están las autoridades electorales y también, como vimos en un régimen federal, pues también tienen que tener espacios los partidos locales y los institutos electorales locales y los tribunales tanto locales como federales. Patricio, ¿cómo cuidas que estos tiempos que se les dan a los partidos políticos y a todos estos entes que nos estás mencionando no caigan en lo inequitativo? Bien, precisamente lo que nos da la ley es ciertos parámetros y a partir de ahí el Instituto Nacional Electoral ha ido reglamentando cuál es el acceso dependiendo de en qué etapa estamos de este proceso electoral. Por ejemplo, entonces, para las precampañas, los partidos políticos tienen 31 minutos al día para los distintos spots y las autoridades electorales tienen 17 minutos. Estos 31 minutos se hacen conforme a la regla que te señalé, 30 igualitario y 70 proporcional y el resto se reparte en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuando hay también elecciones locales entre las autoridades locales. Esta es la primera. Segundo, en el periodo de intercampañas, que se llama, que es ya concluidas las precampañas y donde todavía no empiezan los 90 días de campañas que vamos a tener, esto se hace 50% para los partidos y 50% para las autoridades. Y ahí las reglas cambian un poquito. Como que se trata de procesos donde hay spots genéricos de los partidos, entonces la distribución a los partidos es equitativa, es decir, todos tienen exactamente los mismos espacios. ¿Son 48 minutos en radio y 48 minutos en televisión o son 48 minutos en ambas cosas? Son 48 minutos por cada una de las concesiones de radio y televisión que existen en el país. Esto es alrededor de 3111 en el último corte que tenemos. Entonces, cada uno de los concesionarios tiene que destinar 48 minutos durante el proceso electoral. Patricia, ahora cuéntame, por ejemplo, yo soy un partido político, voy a postular a tal candidato, te hago llegar a ti mi spot, tú lo revisas, dices, esto sí se puede, esto no se puede, ¿cómo es este proceso? Tenemos un nuevo sistema a partir del año pasado, donde ya hicimos electrónico todo este proceso. Antes era manual, tanto el ingreso de los materiales como la notificación a estos 3111 concesionarios que teníamos que ir a entregar físicamente un oficio dos veces a la semana a 3111 concesionarios. Ahora, afortunadamente, ya lo hacemos de manera electrónica, pero te platico más o menos cuál es la ruta. Los partidos políticos entregan sus materiales y el INE lo que hace es simplemente revisar que cumplan con el estándar de la industria para su difusión, es decir, que tengan el audio adecuado, que tengan la luz adecuada y puras cuestiones técnicas, de tal suerte que cumplan con los estándares que exige la ley a los concesionarios. No nos metemos en nada más. No nos metemos ni si nos gusta, si no nos gusta, si dice cosas que deberían o que no. Esto es una cuestión meramente técnica y entonces esta es la primera parte. Ya después se podrá calificar acerca del contenido. Pero ahorita, cuando se ingresan los materiales, es únicamente si cumplen o no cumplen. Posteriormente, los partidos tienen que decirnos de los espacios que tienen a dónde los quieren mandar. Porque pueden diferenciar. Un spot puede ser, por ejemplo, para la noche porque es más destinado a adultos. Otro puede ser de niños en las barras infantiles. Yo quiero que en esta parte del país aparezca un spot y en esta otra parte aparezca otra. Y así hacen sus estrategias tan sofisticadas como deseen. Y entonces podrían eventualmente hacer un spot por cada una de las entidades y tener, digamos, a lo largo del país distintos spots. Entonces, se hace esa estrategia. Una vez hecho eso, nosotros hacemos la orden de transmisión, que es la instrucción a los concesionarios, diciéndoles hora por hora, de las seis de la mañana a las doce de la noche, cuáles son los spots que tienen que transmitir y en qué orden. Y se transmite esto a los concesionarios. Y a partir de ahí, los concesionarios hacen la continuidad. Y entonces, cuando se van a cortes comerciales en los distintos programas, como todos podemos ver y escuchar, bueno, se van dando los spots sucesivamente durante la hora. Y este es el proceso que es un proceso complejo, pero afortunadamente es un proceso que ya se ha normalizado. Tenemos un porcentaje de cumplimiento por parte de la industria de 99%, que es, la verdad, es que muy alto y es de reconocer. Oye, Patricio, ¿el Instituto Nacional Electoral no censura en ningún momento los spots o este material que les manda los partidos políticos, los candidatos y todos estos entes? No existe censura previa. Uno, la Constitución prohíbe eso. Y segundo, no es el papel del INE en esta parte, digamos, en la parte de programar un spot y ordenar que se transmita. Una vez que está transmitido, ya los distintos partidos o las personas se pueden quejar acerca del contenido. Y entonces ahí sí ya nos metemos al área de la comisión de quejas que puede conocer de estas quejas y eventualmente si encuentran que se presume una infracción a la ley, ordenar que se retire del aire cierto spot, pero únicamente hasta que ya esté al aire. Oye, y en este sentido, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido en este proceso electoral que ya inició? Bueno, lo que hemos tenido son alrededor, hasta ahora llevaremos unos 20 millones de spots transmitidos, de los 60 que vamos a transmitir de aquí al primero de julio. El funcionamiento ha sido adecuado y los partidos han desplegado sus spots. Algunos han sido polémicos, algunos han sido sujetos del conocimiento de la comisión de quejas y muy pocos, sobre todo comparados con otros comicios, han sido ordenados retirar del aire. Entonces, el INE ha tomado, yo creo que una visión bastante liberal de la prerrogativa que tienen los partidos políticos y únicamente cuando sí se aprecia que hay un rompimiento de las normas, bueno, pues se ha ordenado la suspensión de sus spots. Esto ha favorecido mucho, Patricio, a la democracia, porque antes de varias reformas a la legislación, habíamos visto una literal espotización. Todo el día veíamos a partidos políticos, a candidatos, a cualquier puesto de elección popular en radio y televisión. Ahora esto ya se acotó. Sí, se acotó y también hay una cuestión que a mí me parece central, que es precisamente como se terminó el mercado, entonces ya los partidos no tienen que erogar recursos que venían del financiamiento público para comprar los espacios. Esto es muy importante y también es muy importante porque la queja que se daba desde antes es que no había un acceso igualitario para los distintos partidos. Quien tenía más dinero podría comprar más espacios. Podría comprar más o a lo mejor que el concesionario que era afín a algún partido y no a otro podía vender más caro, más barato o inclusive no vender a los distintos partidos. Entonces me parece que es un modelo que precisamente lo que genera son condiciones de equidad en la contienda y la posibilidad de que sean las propuestas que tienen los partidos y las propuestas que tienen las y los candidatos, las cuales sean centrales para determinar quién logra acceder al poder público. De lo que se trata es que se haga en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad y con libertad para los ciudadanos. Patricio, en este proceso electoral vamos a tener de manera inédita muchos candidatos por la bien dependiente. En ese sentido, ¿cómo va a ser la distribución de estos tiempos en radio y televisión? Bueno, evidentemente aparte de los partidos políticos y sus candidatos. Y de las autoridades tienes mucha razón que ahora vamos a tener aspirantes a independientes que serán candidatas y candidatos. Tenemos ya, sabemos que habrá por lo menos 39 diputaciones, 7 senadurías y estamos pendientes para ver los candidatos a la presidencia. Ellos tienen acceso en conjunto como si fueran un partido más. Es decir, en México existen 9 partidos nacionales y el conjunto de independientes es como si fueran un décimo partido. Entonces, tienen acceso al 30% igualitario y esto se va dividiendo conforme existan candidaturas en las distintas entidades, porque lo que tenemos es un sistema de pauta estatal. Entonces, en una entidad donde hay presidente que desde luego tiene acceso a los 32 entidades, y luego si existe un aspirante a senador y uno a diputados, van a tener 33% de los espacios para cada uno de las candidaturas a diputados, senadores o presidente. Pero puede haber alguna entidad donde no se haya apuntado nadie para diputación o para senaduría y entonces las y los candidatos a la presidencia pueden tener la totalidad de estos espacios. Entonces, dependiendo de cada entidad, es como vamos armando este rompecabezas para tener estos 48 minutos o 96 spots al día. Oye, y cuéntame un poco, en este tema de los independientes, ¿no van en desventaja con los partidos políticos o con los candidatos que tienen promocionándose en estos espacios en radio y televisión desde la precampaña? Bueno, es un hecho que las candidaturas independientes van a tener mucho menos spots que las y los candidatos de los partidos políticos. Pero eso lo determina la ley y entonces el INE simplemente lo que hace es traducir lo que está en el cuerpo de la ley en, digamos, el modelo de comunicación política. Entonces, en efecto, creo que sí hay un buen argumento para señalar que van a tener menos espacios, pero lo cierto es que sí van a contar con esos espacios y dependerá un poco de cuál es el número que tienen para saber si tienen mayor o menor peso. Pero estas son las reglas que se dio la Constitución y la ley y bueno, con el INE lo que hacemos es jugar precisamente con las reglas que nos dan. Patricio, ¿cuáles son los retos de tu unidad en el sentido de las prerrogativas y los partidos políticos? Bueno, nosotros tenemos que asegurar que los partidos políticos, que las agrupaciones políticas nacionales y en su caso las y los candidatos independientes puedan acceder a sus prerrogativas. Las prerrogativas básicamente son tres. Es financiamiento público, entonces nosotros nos encargamos precisamente de suministrar los recursos que aprobó la Cámara de Diputados para cada uno de estas tres entidades. Luego, el acceso a radio y televisión, que es de lo que hemos estado platicando y entonces asegurarnos que puedan tener acceso a los spots, a los que tienen derecho. Y finalmente tenemos un acceso a correo y a telégrafo. El telégrafo hace mucho que no lo usamos porque ya nadie, a pesar de que tienen derecho a eso, no lo usan los partidos dignos, los candidatos independientes. Ahora ya se van por las redes sociales. Ya se van más por las redes sociales y el correo que más o menos lo usan, lo usan como, digamos, el 50% de lo que lo podrían hacer. Oye, y en el tema de las redes sociales, ¿en algún momento vamos a ver que el INE también está regulando este tema? Pues a mí me cuesta un poco de trabajo porque uno no cuestan, entonces pues alguien puede generar su cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea y no hay un costo asociado a eso. Y después son cuestiones que no dependen de una concesión pública. Recordemos que tanto las estaciones de radio como las estaciones de televisión son concesiones públicas. ¿Por qué? Porque el espectro donde transmiten sus señales es un bien público. Y en ese sentido existe la posibilidad de regular y precisamente poder ordenar la transmisión de spots. Internet no tiene eso, es otra lógica y, digamos, seguramente ya está presentando retos y seguirá presentando retos. No solo eso, sino también, por ejemplo, pues las nuevas plataformas, sobre todo en materia de televisión, todas estas nuevas figuras como Netflix o todas las demás que existen, bueno, también no son reguladas. Y en ese sentido el incremento en la cobertura, bueno, pues evidentemente presenta nuevas realidades que, pues, vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona. Oye, Patricio, ya hablamos de estos tiempos que se destinan al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los candidatos, pero ¿qué hay de los medios de comunicación que constantemente estamos hablando de los candidatos a los partidos políticos? También ahí nos echas un ojito. Sí, también. El INE precisamente desde 94, fíjate, lo que se vio es que en esa época algún en la contienda presidencial se destinaba por parte de los medios de comunicación más del 60% a la candidatura del candidato de un partido. Y el resto, pues, aparecían muy poco y cuando aparecían normalmente eran en, digamos, valoraciones negativas. Frente a eso, lo que el IFE entonces hizo fue establecer un método para, sin violentar la libertad de expresión que nos parece a nosotros central, y no podríamos estar más de acuerdo con la libertad de prensa, con la libertad de información, con la libertad de, este, que tienen los medios para el tratamiento de lo político, lo que hicimos fue visibilizarlo. Y entonces lo que hicimos fue hacer un monitoreo de los principales noticieros de radio y televisión y dar a conocer a la sociedad cómo estaban tratando. Y entonces esto lo hacemos con alrededor de 500 noticieros a lo largo y ancho del país para las campañas y entonces semanalmente vamos dándole a la sociedad cómo van y cómo están tratando, tanto en número de minutos como en las valoraciones positivas o negativas, a los distintos aspirantes a la presidencia, al Senado y a las diputaciones. Y déjame decirte que ha funcionado muy bien porque teníamos esta, digamos, división que había entre los que tenían más espacio y menos espacio y ha evolucionado y ahora lo que tenemos es que prácticamente son iguales, dependerá de si ese día hicieron algún acto de campaña o no, porque tampoco se trata de inventarse noticias cuando no las hay, pero lo cierto es que en lo agregado la verdad es que en lo general ya hay un tratamiento bastante equitativo y desde luego también la sociedad puede meterse a ver ahí donde no hay y como consumidores de medios puede tomar las decisiones pues también asociadas a eso, de si seguir siguiendo a un noticiero que está tratando de manera inequitativa o no, en fin, creo que eso lo que trata de hacer es hacer un balance entre la libertad de expresión y también generar condiciones que permitan un tratamiento más equitativo en la contienda. Perfecto. Maestro Patricio Vallados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros en estos 18 minutos. Muchísimas gracias a ti y gracias a la auditoría. Gracias. Esto es Central Electoral. Que esté muy bien. Bueno, muy claro, ¿no? O sea, justo para que ustedes, es una entrevista muy puntual, va respondiendo a preguntas muy concretas. Entonces, como ustedes ven, hay una tremenda infraestructura para la asignación de estos tiempos, ¿no? Hay toda una regulación, hay toda una fiscalización ligada a ello, ¿no? Entonces, obviamente esto supone que de alguna forma el sistema electoral presta a los partidos políticos todo su apoyo, ¿no? Para que de alguna manera no tengan ellos que recurrir justo a la compra de esos tiempos, ¿no? Es por ello que entonces este, este, esta causal de nulidad, pues, se vuelve tan, tan absoluta, ¿no? Tan total, ¿no? Porque, pues, de alguna forma ya tienen ahí, este, toda la, el apoyo que se requeriría, ¿no? El otro tema que habría que considerar aquí y que, que, que obviamente, pues, no, no, no tratan en esta entrevista es el tema de la propaganda, ¿no? Que también integra parte del modelo de comunicación política, la propaganda pública. Y que ese entraría dentro de las cuestiones que yo comenté al inicio que tienen que ver con la reforma. La reforma hoy está haciendo un, digamos, una depuración, sobre todo en ese tema de la propaganda pública. Hay toda una propuesta que es, digamos, es la, 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 casi uno de los principales motores del plan B, en donde lo que se quiere es justamente liberar o quitar esos candados que en su momento se, se tenían en ese, en ese tema, ¿no? Y, y bueno, pues, aunque no tiene que ver directamente con una, una causal de nulidad, este, y, pero que sí incluso tenía que ver, por ejemplo, con el derecho penal electoral y generaba también, pues, algunos posibles infracciones de tipo penal en ese aspecto, pues hoy está discutiéndose eso, ¿no? Alguien podría decir que se trata, pues, de un avance, porque eso supondría que somos una sociedad mucho más madura, que tiene la capacidad de discernir entre los diferentes mensajes políticos y saber que, bueno, pues, este, que, que, que de alguna forma, este, es correcto o incorrecto el, el uso de determinados espacios y en los medios de comunicación, ¿no? Lo que está tratando la reforma es de quitarle, digamos, la calidad de propaganda pública a la, lo que llaman en el plan B, la libertad de expresión de algunos servidores públicos que, se supondría, podrían, eventualmente, pues, manifestarse a favor de alguna idea política y, obviamente, con esto, pues, este, en un sentido, pues, sí estarían, de alguna manera, condicionando o generando un tipo de inequidad, pero, bueno, pues, ese es, ese es el debate, ¿no?, de la reforma electoral. Entonces, estamos, pues, pendientes a ver qué es lo que, lo que sucede con los recursos, porque, obviamente, todo esto se va a librar, o sea, la batalla, la gran batalla que se va a librar, pues, va a ser, ya alguien dice que desde, desde las elecciones de, de Coahuila y el Estado de México este año, pero seguramente, pues, a, a partir del, del siguiente año. Porque, además, otra de las cosas que cambia el, el plan B es el inicio de la, del, del proceso electoral, que antes se ponía en septiembre y ahora arrancará hacia finales de año, ¿no? La, 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 la razón es que cuando nos encontramos dentro de un proceso electoral, como ustedes acaban de, 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 de verificar, pues, las restricciones son mayores, ¿no? Y la posibilidad de incurrir en alguna infracción, pues, se magnifica. Entonces, el, el hacer que, que se acorte el proceso electoral hace que, que haya menos controles, ¿no? Y que haya, pues, una manera un poco de más libertad. Esa libertad puede dañar en, eh, la equidad de la contienda. Me parece que ya no es uno de los motores, fíjense lo que decide, eh, aunque constitucionalmente lo es, pero a nivel legal parece que, eh, el principio más importante que se está, eh, que se está ofreciendo o, 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 ostentando dentro de esta propuesta de reforma, es el de austeridad. O sea, el de austeridad lo van a encontrar ustedes en, en, en toda la, la propuesta, ¿no? Y eso, eso es, es interesante, eh, claro, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista hermenéutico, ¿no? O sea, ¿cómo es que este principio se va a interpretar en función, pues, de, de, de todos esos, eh, actos que tienen que ver con el modelo de comunicación política? Porque, eh, si bien la, la, la austeridad supone, eh, de alguna forma maximizar los recursos, también supone que, 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 que lo, que, pues, otras cosas que no pueden ser monetarizables, por decirlo de un modo, pues, iban a poder tener un impacto, como es el caso de los mensajes que eventualmente servidores públicos hagan sin que tengan ya el carácter de propaganda pública, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos, sí, un, un espacio aún, aún confuso, aún problemático, aún difícil, este, pero, pues, eh, eh, entendemos todos, como se dice en la entrevista, que, que si bien se, se, se han, eh, 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 se, se han puesto ahora los focos de atención en otros medios de comunicación distintos a los de radio y televisión, de todas maneras, la legislación está ahí y hay que ejecutarla, y hay que hacerla de esa, de esa manera, ¿no? Y, y ahora, plantea una cosa bien interesante, no, no sé ustedes que, que piensen al respecto, pero él, él dice que habrá que ver cómo se van a manejar las plataformas, eh, y, y concretamente pone como caso Netflix, ¿no? Que en ese momento Netflix ofrecía solamente, eh, eh, contenidos que ya habían sido previamente grabados y que normalmente, pues, tenían que ver con un, con una oferta, no necesariamente, eh, eh, que tuviera que ver con algún tema político, ¿no? Pero, hoy por hoy, por ejemplo, plataformas como Prime, Amazon Prime, si ofrece noticieros, o sea, si hay ya en otras plataformas, no necesariamente Netflix, este, en VIX, creo también, por ejemplo, o sea, hay noticieros. Entonces, esto es más difícil, me parece a mí, pues, de monitorear, que ese es otro tema de la reforma, porque gran parte de esa, de ese principio de austeridad, a donde va a dar, es a esto que, que se decía, y por eso yo les quería pasar el video, que tiene que ver con el monitoreo. El Instituto Nacional Electoral tenía dentro de, una de sus principales funciones, monitorear los medios de comunicación. Entonces, es, eso permitía generar estos informes a los que se refiere este entrevistado, y que esos informes, de alguna manera, pues, pudieran ser, este, eventualmente utilizados como, como prueba, en el caso de, de, de una, de una nulidad, ¿no? Este, o de argumentar al menos que, que se había efectivamente comprado espacios en radio o televisión, ¿no? Aquí está interesante cómo, cómo va a operar. Yo me imagino que ese monitoreo, pues, eventualmente se hizo también sobre estas plataformas. Y claro, ahí el tema es, más allá de las redes sociales, como ustedes saben, toda esta distinción que se, se hace entre información periodística e información de opinión, ¿no? Este, que es muy importante porque, al final de cuentas, en YouTube, por ejemplo, pues, van a encontrar mucha gente o muchos contenidos que tienen que ver con información política. El problema es que mucha de esta información política puede estarse vendiendo como información objetiva, y en el fondo, pues, hay lo que se llama un, un, una editorial, ¿no? O sea, hay una línea, y eventualmente, incluso, pues, esa línea podría estar apoyando alguna de las propuestas políticas o de los candidatos e incurrir justamente en la causal de nulidad, ¿no? Entonces, las posibilidades son, son infinitas. Algunas, como siempre se ha dicho, ¿no? Algunos llegan a, 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 a quedarse solo en un administrativo, otros llegan al plano judicial o jurisdiccional en el modelo de nulidad, y otros incluso, pues, podrían ser hasta delictuosas o delictivas, este, dependiendo, dependiendo del asunto, ¿no? Ahorita vamos a, un poquito a adentrarnos en, como para conceptualizarlo, y mañana dedicarlo a los casos, ¿no? A la jurisprudencia. Pero hoy vamos a enmarcar a qué se refiere esta, esta causal. Y... Ya se está, se está viendo, ¿sí, va? Pues, como, como un apoyo, este, para, para ir, como estas cuestiones, pues, son, son, como les decía al inicio de la sesión, muy puntuales. Bueno, pues, esta segunda causal de la unidad constitucional se, 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 se basa en la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Aquí se distingue, ¿no? La cobertura y tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Como ya vimos los supuestos previstos de la ley, pues, básicamente es cualquier otra compra o adquisición de cobertura informativa en tiempos, o tiempos en radio y televisión, ¿no? Porque la prohibición es de tipo absoluta, ¿no? Entonces, las conductas o hechos que actualizan la hipótesis de esta causal de unidad pueden presentarse en las etapas de preparación de la elección y aún el día de la jornada electoral, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, porque como ustedes saben, el día de la jornada electoral ese es uno de los días más importantes porque todavía hay un sector que les llaman los indecisos que están muy pendientes de los, de los medios de comunicación para ver hacia dónde se decantan. Entonces, todo este, este, este monitoreo que se hace el día de la jornada electoral es sumamente importante porque muchas veces las encuestas, los estudios, los avances que los, que, que estas, que se están dando en ese, en ese contexto pueden favorecer a alguno de las, de las propuestas políticas. Por eso es que se tiene tanta, tanta preocupación en que eso no, no, no dañe este principio de la equidad de la, de la contienda. Eso es así, como dice, porque aquí, porque existe la prohibición absoluta de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión para fines electorales y sabiendo que la violación puede distorsionar el sentido del sufragio y debe darse antes de la etapa de resultados, ¿no? Lo anterior, entonces, es relevante entendiendo que INE es autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión como nos lo han señalado puntualmente en esta entrevista, ¿no? Entonces, con la entrevista nos queda muy clara esta, esta facultad que tiene exclusivamente el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y son dichos tiempos los únicos a los cuales tiene acceso los partidos y los candidatos para posicionarse durante el proceso electoral. Insisto, ¿no? Así debería de ser sencillo, no debería de haber problema, ¿no? Son los que me asignaron de acuerdo al 30 o al 70 por ciento. Soy candidato independiente, también me asignan mi tiempo. No hay más. No tengo por qué estar buscando dónde más promocionarme, incluyendo redes sociales, me parece. Pero ese es un tema de, vamos a decirlo así, de abuso del derecho electoral, ¿no? O sea, es un tema de, pues alguien dice incluso de fraude a la ley, ¿no? Estarle buscando y estarle, este, tratando de, pues, ahí de encontrarle tres pies al gato, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se derivan todos estos asuntos particulares, incluyendo el de los influencers, que mañana veremos, y que tienen que ver con algunas de las decisiones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha analizado y donde, pues, ha dado algunas pautas para la construcción de líneas jurisprudenciales que permitan acotar el, que esta causal de nulidad se actualice, ¿no? Entonces, eso es, pues, básicamente lo que, lo que, lo que se tendría que decir para iniciar el análisis de este, de esta, de esta causal de nulidad, ¿no? Que se trata de una prohibición absoluta en función de que el Instituto Nacional Electoral administra eso de manera muy completa e integral, ¿no? Ah, dice Noel Carmona. Si quieren, les mando, este, el, el, el documento, el PDF, ¿no? ¿No? Eso sería lo más conveniente. Déjenme ver si lo, es más, si lo, es un, es, es justo de, es un texto de Darío Mora y Gaby Rubalcaba. Liga es en materia letrada. Así, así lo pueden tener ustedes y, y seguirme el día de mañana. ¿No? Hasta aquí dudas, comentarios, quejas, sugerencias, ¿no? No, no, dicen, ¿no? Bueno, pues miren, como les decía, yo, yo, este, para dividirlo y que no sea pesado y, y, y así, lo vamos a dejar hoy aquí, ¿no? Mañana le vamos a seguir. Si quieren, échenle un ojo a este manual que, bueno, este, a este escrito que les acabo de dar, les compartí también lo de Pedro Infante y mañana, mañana le seguimos con calma, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, nos vemos entonces el día de mañana, cuídense mucho, bonita velada. Gracias doctor, hasta mañana. Gracias doctor, buenas noches. Gracias doctor, hasta luego. Hasta luego.